Vamos a hablar principalmente sobre cómo generar más que sólo la aplicación un ambiente completo que logre soportar una aplicación que sea autoescalable. Todo lo que es la parte de infraestructura la vamos a levantar desde cero, el idea del workshop, y lo vamos a hacer sobre la plataforma de AWS. Vamos a utilizar la herramienta de Travis para lo que es la integración continua y las pruebas unitarias del código y específicamente la parte de AWS Code Deploy para hacer el deployment de la aplicación en nuestras máquinas personalizadas ya que vamos a usar nuestras propias AMI. El objetivo principalmente es que desde este workshop ustedes salgan con los conocimientos necesarios como para poder levantar todo esto por sus propias manos. Principalmente saber qué es lo que más tienen que cuidar al momento de crear una aplicación que va a ser autoescalable, que significa una aplicación escalable, que va a correr en múltiples nodos distintos, que va a recibir carga a través de un balanceador, etc. Que debe tener y permitir integración continua, es decir, o sea, si yo realizo un deploy de la aplicación, esta aplicación está en producción, no puede existir baja de servicio, etc. Las herramientas que vamos a utilizar principalmente es, tenemos una aplicación de demo puesta en un repo nuestro, tenemos otro repo con la documentación, si quieren la pueden abrir y ir siguiendo, tiene todos los pasos de cómo va a hacer funcionar esto. Vamos a utilizar Travis CI, que es quien se va a integrar con nuestra cuenta GitHub, va a obtener el código y ejecutar todas las pruebas unitarias antes de hacer el deploy a la plataforma de AWS. Y por la parte de AWS vamos a utilizar las herramientas de S2 y CodeDeploy. El primer paso es crear todo nuestro entorno en AWS. Voy a tratar de ir haciéndolo lo más rápido posible para ir ganando tiempo, pero lo vamos a levantar desde cero. El primer paso que vamos a hacer y lo primero que vamos a configurar son todas las políticas IAM en AWS, podríamos crear un único usuario que tuviera full permisos, pero el ideal es profundizar un poquito más y explicarle cómo podemos ir segmentando ciertos perfiles para ciertas tareas específicas. ¿Y una cuenta de Amazon es gratuita? Tú puedes utilizar, este ejemplo lo vamos a utilizar todo con instancias de tipo T2 Micro, que son instancias pequeñitas, que si tú te creas una cuenta Amazon, puedes utilizar estas instancias de forma gratuita durante un año. Tienes un periodo de un año para utilizar estas instancias de forma gratuita. Entonces, lo primero que vamos a hacer desde la consola de administración de privilegio de Amazon es crear las tres primeras políticas necesarias. Necesitamos crear tres políticas porque necesitamos dar los permisos pertinentes. Uno, para que nuestras instancias, nuestra aplicación de CodeDeploy tenga acceso a nuestra instancia S2 y pueda ir a deployar el código de nuestra instancia. Y otras dos políticas más para permitir que un usuario que vamos a crear específicamente para Travis tenga acceso a comunicarse con nuestra API CodeDeploy y dejar los deployments de las aplicaciones en S3. Vamos a crear nuestras primeras políticas, que van a ser las que comentaba recién. Esta es la primera política que va a permitir a la instancia S2 comunicarse con nuestra cuenta. Vamos a crear la política que va a permitir que Travis aloje los archivos en los buckets S3 de nuestra cuenta. Y vamos a crear la política que va a permitir que Travis se comunique con nuestro servicio de CodeDeploy. En esta tercera política, si después quieren ustedes seguir este workshop al mismo paso, lo único que hay que cambiar, en este caso, es el ID de nuestra aplicación, o sea, de nuestra cuenta, que lo podemos obtener desde el mismo dashboard del IAM. Segundo, que perdí la cuenta. Segundo, que perdí la cuenta. Segundo, que perdí la cuenta. Allí, que perdí la cuenta. De esta, la cuenta. Que perdí la cuenta. Segundo, que perdí la cuenta. De esta cuenta. свою cuenta. Toda la cuenta. La cuenta. De esta cuenta. De esta cuenta. De esta cuenta. Gracias. Entonces, aquí lo que hay que hacer es modificar el ID. Y creamos los primeros tres policies necesarios para nuestro deployment. Una vez que tenemos creados los policies, es necesario crear los roles específicos que vamos a pasar a cada una de nuestras aplicaciones. Vamos a crear el usuario para Travis, que va a ser un usuario simplemente programático, no es un usuario que va a entrar a la administración. Y atachamos las tres políticas, las dos políticas creadas para este usuario específicamente, que son estas dos de Travis. Una vez que creamos el usuario específico, es importante descargar las credenciales. Las credenciales en Amazon aparecen una única vez por usuario. Y luego creamos los dos roles específicos, tanto para la integración continua con CodeDeploy como para la integración con Travis. Y luego creamos el usuario específico, que es un usuario específico, que es un usuario específico. Tenemos entonces con esto, el primer paso fue, lo que explicamos en este documento, es crear las credenciales básicas para que un usuario de Travis tenga acceso a nuestra cuenta Amazon y a todo el sistema CodeDeploy sin necesidad de dar acceso completo a la cuenta o por seguridad que tenga permiso a acceder a otro recurso. Lo siguiente que vamos a crear es el bucket donde vamos a alojar la aplicación una vez que sea compilada y testeada a través de Travis. Él va a venir a dejarla a este bucket S3, de donde CodeDeploy va a tomar la aplicación para después hacer el deployment de ella en nuestra plataforma escalable. En este caso vamos a trabajar en la región US1 y una propiedad necesaria que tiene que tener el bucket para que funcione en esta integración continua es que el bucket debe permitir el versionamiento. Es decir, yo puedo subir muchas veces el mismo archivo, pero se van a ir creando versiones de esta dentro del bucket S3 y no es necesario yo estar nombrándola o manejando el versionamiento manualmente. Una vez que ya tenemos las credenciales configuradas y el bucket S3, lo primero que vamos a hacer es generar una máquina base con la aplicación de Node.js más un par de herramientas más. Y de eso vamos a crear una AMI, cosa que cuando nuestra aplicación nosotros la queramos deployar o en base a carga de usuario necesitemos escalar, se va a usar esta máquina como base para poder crecer y no cada vez que se enciende una nueva máquina instalar todo el stack completo. Entonces vamos a levantar una máquina inicialmente, un Ubuntu 16.04, una instancia micro. Aquí no es necesario especificar muchas cosas porque simplemente la vamos a usar como para crear nuestra AMI. Vamos a aprovechar en esta instancia de crear nuestro primer grupo de seguridad que va a ser el que van a utilizar todas las aplicaciones que, todas las instancias que corran la aplicación. Por ahora le vamos a dar acceso a SSH solamente a nuestro IP local. Y vamos a crear nuestra primera llave SSH para conectarnos a estos equipos y poder administrarlo. Y con esto ya estamos lanzando nuestra primera AMI. Algo que es necesario hacer con la llave que descargamos es la vamos a mover a nuestro directorio de llaves y le vamos a dar los permisos necesarios para poder utilizarla. Y una vez que ya tenemos lista la máquina ya búteo, nos podemos conectar utilizando esa llave. Ah, aquí están los puertos cerrados, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer... A los de Hachu. Perfecto. Lo vamos a arreglar rápido. Lo vamos a arreglar rápido. Como me cambié de red, cambió mi IP, por lo cual no tengo permiso para conectarme a la máquina. Así que vamos a permitir la IP actual que tengo. Bueno, eso ya nos podemos conectar al equipo. Una vez que nos conectamos al equipo, la documentación dejamos un script que principalmente lo que hace es instalar todas las herramientas básicas que va a necesitar esta AMI para poder, uno, tener Node.js en la versión 6, que es lo que estamos usando de ejemplo en este momento. Nginx, que va a ser el servidor web que va a ser el servidor web que va a recibir los requerimientos para pasarlo como proxy paso a nuestra aplicación. Python, que es necesario para poder instalar la aplicación de CodeDeploy, que va a correr la instancia. ImageMagic y GraphicMagic, que va a utilizar la aplicación que creamos nosotros de ejemplo. Y además de eso, va a instalar CodeDeploy y configurar un virtual host por defecto en Nginx. Con eso vamos a correr el script que va a instalar todo. La idea es, esta primera máquina nosotros la generamos a nuestra medida una única vez y luego lo utilizamos simplemente en todo el tema del deploy. Preferimos nosotros hacerlo de esta forma y probablemente podría no usar algo como un Elastic Beanstool u otras soluciones que hay que ya traen la máquina preconfigurada completa porque hay muchas veces que uno quiere modificar alguna cosa, hacer algún tuneo específico, instalar alguna versión distinta de un paquete. Entonces, creemos que da mucha mayor movilidad el generar el autoescalamiento de esta forma con una AMI generada por uno mismo. Una vez que se instalan todos los paquetes, después lo único que hacemos es generar la imagen. Le ponemos un nombre para poder reconocerla después y apagamos la máquina. Mientras se genera esta máquina vamos a pasar a otro punto que es, nuestra aplicación necesita una base de datos. En este caso vamos a utilizar MongoDB, lo vamos a levantar a una instancia también nuestra. Y en esta parte vamos a mostrar otra forma que hay de preparar la máquina S2, en la cual yo no tengo necesidad de conectarme a la máquina para ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo, también vamos a lanzar una máquina, un Ubuntu desde cero, un Ubuntu 16.02, 16.04. Pero en UserData, al momento de levantar la máquina, yo voy a setear el script que va a ser toda la instalación y configuración de MongoDB. Donde lo que hago principalmente es instalar el repo, instalar la aplicación, cambiar el puerto de escucha y reiniciar el servicio. Y a esta máquina le vamos a crear su propio grupo de seguridad. Que se va a llamar el loop.js, que va a aceptar SSH desde mi IP. Tengo una consulta. Todo esto que estamos haciendo acá es para un entorno de desarrollo o de producción eventualmente? Este entorno, cuando lleguemos a la parte de Code Deploy, que falta un poquito, en Code Deploy yo puedo setear que desde el mismo repositorio, Travis, dependiendo el tag que yo tenga en el repo, por ejemplo, vamos a generar en este caso trabajando del tag master, yo puedo trabajar con master y con release específicamente, hacer el deploy a staying de Code Deploy distintos. Entonces, es exactamente con la misma configuración. Yo simplemente en Code Deploy digo, si viene desde rama master, lo botas al ambiente staging. Pero si viene desde un release, lo puedes botar al ambiente producción. Estamos creando la aplicación de forma que sea lo más real un ambiente de producción. Por eso estoy creando desde los roles IAM, desde las reglas de firewall un poco más acotadas que simplemente abierto. Y luego de esto también vamos a aplicar lo que son las reglas de autoescalamiento y balanceadoras de carga. Ya, vale. Entonces, en esta parte vamos a habilitar el puerto de MongoDB, que es el 2717, si mal no recuerdo. Y en vez de permitir una IP o un grupo de IP, voy a permitir cualquier cosa que esté dentro del grupo de seguridad de la máquina donde están mis instancias de la aplicación corriendo. Entonces, no necesito definir nada más adelante. Lanzamos la máquina y esta máquina cuando termine de levantar ya va a tener MongoDB instalado y configurado. No es necesario ir a hacer algo de ella. Vamos a ver si la anterior terminó. Terminó de instalar toda la máquina anterior. Entonces, lo que podemos hacer es que con nuestra AMI base, ya simplemente mandar a crear la imagen de... EventLoop.js versión 1. Por lo cual yo cada vez que instancio una máquina puedo utilizar esa versión y ya va a venir instalado con el stack de la aplicación de CodeDeploy, Nginx y Node.js. Luego lo que tenemos que pasar a crear es el balanceador de carga. Nosotros nuestra aplicación no la vamos a servir directamente desde nuestra instancia, sino que vamos a pasar antes por un balanceador de carga, que vamos a utilizar los balanceadores de carga tipo estándar de AWS. Vamos a crear un nuevo grupo de seguridad que va a ser específico para el balanceador, que va a ser el único que va a aceptar el puerto 80 desde cualquier IP. Algo importante es que los balanceadores de Amazon tienen maneras de comprobar si nuestra aplicación o nuestra instancia está funcionando de forma correcta. Entonces, es importante en esta parte saber cómo la infraestructura va a chequear eso. Que lo configuramos en esta parte. Específicamente acá lo que yo voy a hacer, voy a golpear el punto slash status de mi aplicación cada dos segundos en intervalos de cinco segundos. Y si existen dos veces seguidas que este punto no me responda, yo voy a marcar esa instancia como angel y no le voy a derivar más carga. Y si en algún momento me respondió mal, voy a esperar a que me responda tres veces seguido ok para recién marcarla como healthy y volver a enviar carga a la aplicación. En este momento no voy a agregar ninguna instancia al balanceador. Y vamos a crear el tag correspondiente. Con eso ya tenemos configurado lo que es nuestra máquina de base de datos, una AMI base y un balanceador de carga. Lo que nos está faltando es configurar nuestro grupo de autoescalamiento, es decir, cuáles van a ser las reglas en base a cómo nuestra aplicación va a ir creciendo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una regla de cómo se van a levantar nuestra instancia. Donde vamos a definir que lo que yo voy a levantar va a ser una AMI pre-creada por mí, que va a ser esta que generamos hace poco, el event loop 10. De qué tamaño la vamos a levantar, vamos a seguir utilizando T2 Micro en este caso. Y aquí algo que es importante es definir que nosotros en un comienzo creamos un rol IAM, que lo tenemos que seleccionar en este caso, que esto va a permitir que desde la instancia se pueda llegar y tener comunicación con el servicio de CodeDeploy. Vamos a habilitar que vamos a tener CloudWatch detallado, es decir, vamos a poder recuperar métricas cada un minuto y no cada cinco minutos, como es lo común. Y le vamos a setear el grupo de seguridad que habíamos creado previamente, el event loop app instance. Luego de definir cómo se van a levantar nuestras aplicaciones, vamos a crear el grupo de autoescalamiento, que significa que es cómo esto va a hacer crecer nuestra aplicación, siempre el número de instancias. Creamos el grupo, definimos cuál va a ser el mínimo de instancias que este grupo va a tener. Definimos todas las subredes en la zona permitida, es decir, si se cae alguna subzona de Amazon, tengamos máquinas en otra zona en caso de. Y vamos a decir que este grupo de autoescalamiento, desde donde va a recibir carga, va a ser desde un balanceador de Amazon. Esto es una de las partes más importantes cuando yo quiero tener una aplicación autoescalable, que es cómo voy a definir cuándo mi grupo de autoescalamiento va a crecer y cómo va a disminuir el número de instancias. Entonces, lo que yo voy a crear acá es una alarma. Para esto también es súper importante entender cómo funciona nuestra aplicación. La aplicación que nosotros creamos de ejemplo, lo que consume mucho recurso es el recurso de CPU, porque es una aplicación que genera imagen. Si yo tuviera otro tipo de aplicación que genere consultas contra otra API u otro tipo de trabajo, puede ser que mi cuello de botella no sea CPU, sino que mi cuello de botella sea número de request por minuto, por ejemplo, o a lo mejor utilización de memoria. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer que el autoescalamiento va a crecer en base a utilización de CPU. Entonces, yo voy a decir que si mi grupo en general de autoescalamiento en dos ciclos de un minuto se encuentra sobre o igual al 60% de utilización de CPU, voy a agregar dos instancias. Y voy a esperar dos minutos antes de ejecutar cualquier otro crecimiento en la aplicación. Y en caso de que mi aplicación se mantenga bajo el 30% de CPU de utilización por al menos tres minutos seguidos, yo voy a eliminar una instancia de mi grupo de autoescalamiento. Se logra ver bien la pantalla, ¿cierto? Con esto yo tengo todo lo más básico, configurado, ya tengo los roles creados, tengo los permisos habilitados, tengo una base de datos funcionando, tengo una AMI configurada para su portada de aplicación en Node.js lista y un grupo de autoescalamiento que dependiendo de la carga que llegue va a ir creciendo en número de instancia o en caso de que la carga baje va a ir eliminando máquinas automáticamente el grupo de autoescalamiento. Lo que me falta ahora es poder pasarle la aplicación a AWS para que la entienda y especificar de qué forma deployar la aplicación en las máquinas. Para eso vamos a utilizar el servicio de... Ah, me falta un detalle pequeño que es... como esta configuración de ejemplos más o menos bien restrictiva, tengo que especificar en mi grupo de seguridad de las aplicaciones que permitan tráfico HTTP desde el balanceador. Es decir, no permitimos tráfico directo desde los usuarios a las aplicaciones, pero sí desde el balanceador a las aplicaciones. Y luego de eso pasamos a configurar code deploy. Code deploy vamos a levantar... Podemos utilizar aplicaciones de ejemplo en caso de que queramos aprender a utilizarlo, pero en este caso vamos a usar un deployment custom donde... donde nuestro deployment se va a llamar... para el caso de ejemplo de eventloop.js y esto era lo que me comentaban, lo que me preguntaban delante del nombre del grupo. Yo para la misma aplicación puedo generar distintos grupos. En este caso va a crear un grupo que se va a llamar master que se va a estar deployando siempre el master desde mi repositorio y donde voy a enviar la aplicación va a ser a todo mi grupo de autoescalamiento creado previamente que se llama eventloop.js. Y aquí vamos a seleccionar el rol que habíamos creado previamente. Una vez que creamos la aplicación esto ya está listo para recibir instrucciones para que le enviamos una aplicación a... a CodeDeploy y él se pueda conectar a la instancia y ejecutar todas las instrucciones necesarias. Para eso... nosotros tenemos creada esta aplicación a modo de ejemplo que es una aplicación creada en Node.js que tiene su set de prueba unitaria y además tiene dos archivos que son específicos en el repositorio para que esta integración pueda funcionar. El primero es el archivo .travis.iml que le va a indicar a Travis cómo empaquetar y cómo ejecutar las pruebas de carga sobre mi aplicación. ¿Qué cosas son importantes de este archivo de ejemplo que nosotros tenemos creado acá? Uno es la política de caché es decir, una vez que él corre un npm install si yo hago una modificación de código el antes de volver a ejecutar un npm install va a descargar un caché de la carpeta Node.mobiles muchas veces el npm install puede durar un minuto un minuto y medio o dos minutos dependiendo del número de dependencias que tengamos. Si yo quiero hacer un deploy porque tengo un problema tengo que hacer un fix necesito que ese deploy sea rápido por lo cual es importante tener un caché de la carpeta Node.mobiles definimos qué lenguaje estamos usando definimos la versión de Node si es que estamos usando Node.js definimos cuáles son los scripts que vamos a correr en este caso nosotros vamos a ejecutar dos scripts uno es el npm test porque tenemos pruebas unitarias creadas en nuestra aplicación y el otro simplemente va a comprimir toda la aplicación resultante en un zip que es lo que le vamos a pasar a CodeDeploy y luego viene todo esto que se puede ver después más a fondo podemos revisar si tienen consulta o algo pero está también súper documentado en Travis que es lo que yo tengo que definir para poder enviar mi aplicación a S3 y a CodeDeploy que es principalmente qué branch es el que voy a enviar cómo se va a llamar mi aplicación comprimida cuál es la aplicación cuál es el grupo de deployment y la zona donde está funcionando CodeDeploy en este momento vamos a bajar este repo porque tengo que modificar las llaves este es un usuario nuevo y tengo que crear llaves nuevas entonces vamos a modificar el archivo Travis específicamente los access keys por los access keys que acabamos de descargar en el archivo credentials cuando creamos el usuario que es la llave de Amazon que tiene permisos como creamos antes sólo específicos para S3 y CodeDeploy y tenemos nuestra llave secreta como obviamente no es recomendable que yo ponga la llave secreta de Amazon en un repo en GitHub lo que vamos a hacer es que Travis trae una utilidad que me permita encriptar contenido entonces puedo poner mi contraseña hacheada y solamente Travis sabe cómo dar la vuelta para poder utilizarla contra el servicio de Amazon reemplazamos el contenido de la llave guardamos y antes de hacer el deploy lo que vamos a revisar es en Travis.org Travis.org es completamente gratuito permite correctora unitaria deployar código etcétera siempre y cuando no lo estemos usando contra repos privados en GitHub si utilizamos repos privados en GitHub tenemos que utilizar Travis.com que es de pago la configuración es súper simple solo tengo que linkear mi cuenta y seleccionar que repos quiero utilizar en este caso por ejemplo tengo el repo de event loop marcado para integración continua y este es mi build history de este repo obviamente lo último han sido fallos porque no estaba creado el usuario en AWS entonces no se estaba haciendo el deploy lo que quiero mostrar con esto es simplemente al hacer un deploy o un cambio en el repo y al pushearlo al repositorio Travis reconoce eso encuentra que hay una nueva versión en el repo y empieza a correr toda la integración continua todos los parámetros que se le especificaron en el texto entre eso descargar el código instalar el stack que se le especificó que es de node 6 y se encarga de hacer el npm install el npm test comprimir el código y luego de eso hacer el deploy de la aplicación lo bueno de este flujo es que si yo tengo errores en la aplicación y mi aplicación no pasa el npm test que después vamos a pasar a ver específicamente cómo construir esas pruebas unitarias el paso se bloquea acá y la aplicación no es deployada a producción y al no ser deployada a producción no subo una aplicación con errores a mi ambiente una vez que Travis hace el deploy de la aplicación se puede ver en code deploy en esta rama master que tenemos creada que ya se está haciendo el traspaso de la aplicación a las instancias en este caso hay una instancia funcionando el deploy se hizo de forma correcta y en caso de que esté todo funcionando algo que no va a funcionar es que no cambie la variable de entorno del IP de nuestra base de datos por si acaso de la aplicación como pueden ver cualquier cambio que yo hago automáticamente lo toma Travis compila, ejecuta las pruebas unitarias lo envía a CodeDeploy y CodeDeploy lo baja en las instancias que yo tenga activas en ese momento y además los balanceadores y el grupo de autoescalamiento se encargan base a la carga que tenga la aplicación ir haciéndola escalar o no vamos a esperar que se haga el deploy de esta aplicación que debiera ser rápido y debiéramos empezar a ver como la aplicación ya aparece online ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya vemos que la aplicación está funcionando La idea que queremos mostrarles ahora es un poco Cómo se ejecutan las pruebas unitarias Cuáles son las pruebas unitarias que se crean Y un poco, esto es mucha parte de infraestructura Cómo levantar la infraestructura necesaria Para que la aplicación pueda ser escalable Queremos un poco más comentarles De qué cosas se tienen que configurar en la aplicación Para que ésta sea escalable En esto me va a ayudar Jessica Que va a pasar a comentarle un poco De la aplicación y qué cosas específicas Son necesarias en la aplicación Para que funcione bien Hola, a todos Voy a hablar un poco de continuación Entonces, se me entiende mal ¿Me voy a pasar un poco de la parte de la aplicación? Entonces, si miramos acá Básicamente tenemos dos puntos Que hay que considerar en la aplicación La parte de PM2 Para los que no conocen PM2 Es la herramienta que va a iniciar los procesos de la aplicación Entonces, básicamente hay que instalar la dependencia global Entonces, npm install, menos g, PM2 Y crear el relativo de configuración en la aplicación Entonces, no hay mucho secreto Criar ese relativo JSON Y ahí configurar el script que tiene que rodar Que está en el índex en este caso Watch, la cantidad de instancias El modo de ejecución Y acá hay una cosa entretenida Que es el wait ready Entonces, acá podemos decir que PM2 Espere que la aplicación esté lista Y para que PM2 sepa Cuando está lista Hay que hacer una implementación en la aplicación Entonces, acá En el punto que levantamos de API Que tenemos con Express Cuando Express está listo O sea, cuando está Escuchando en la puerta 80 O 81 en este caso Envía un process Send rel Y ahí PM2 Sabe que La aplicación Está lista de verdad Y acá también podemos pasar Variables de entorno Entonces, por ejemplo El ambiente El entorno El ambiente Sea, por ejemplo Producción Sea development UGL de la base Por ejemplo Este tipo de cosas Y con ese archivo de configuración Podemos hacer PM2 Start Y ahí la aplicación va a empezar Podemos hacer Log de la aplicación PM2 Logs El nombre de la aplicación Y todo lo que PM2 nos ofrece Y por último No menos importante Sería la parte De la prueba de unidad Entonces, sería crear Toda la prueba de unidad Y configurar el script De test En package JSON Y por qué Es tan importante Tener la parte De la prueba Porque Como tenemos Un ambiente De integración Continua Y así que Hacemos un push Todo el proceso De integración Va a empezar Lo que nos asegura Que la aplicación Está No hay bugs En la aplicación Es la prueba Y entonces Si falla la prueba No pasa La producción O el ambiente Que está Y se pasa La prueba Es un indicador De que Se puede continuar Con el proceso De integración Continua Entonces Voy a mostrar Un ejemplo De integración De prueba Perdón Entonces Acá por ejemplo Tenemos un punto De API Que es el post Nome creativo Entonces Tenemos acá Un punto De API Que En el cual Se envía La data De usuario Entonces Tenemos acá Por ejemplo El nombre De usuario IP De usuario Adres De usuario Y ahí Con ese IP Localizamos El país Entonces En el caso El código De país El nombre De país Y generamos Una tarjeta McLovin Que sería Agar Una imagen Agregar El nombre De su usuario Agregar La ciudad Lo SCN Que es el servicio De seguridad Y Ahí hacemos El string De la data Y guardamos La base Entonces Eso es Que la aplicación Hace Entonces Mirando Cómo Hacemos La prueba De eso Entonces Acá Lo que es Importante Primero punto Hacer Mock De la Dependencia Externa Entonces Por ejemplo No queremos Que durante La prueba Cuando Hacemos Un Goose Connect Realmente Se conecte Con un Goose Porque eso Puede demorar Mucho Puede tener La tensa Entre la base Y la aplicación Y va a fallar La prueba Por time out Y ahí No se va a Deployar Entonces Hacemos un Stub De Mongoose Connect Para que no Haga nada Importamos La dependencia Preparamos Todo el Ambiente De prueba Y en ese Ejemplo simple Es que Cuando Recibe Cuando Recibió La data Y guardó Con suceso En la base Debe retornar Un status De ok Entonces Hacemos También Hacemos Un story De los Save De Mongo Que no Hace nada Simplemente Devuelve Un callback Vacío Y ahí Cuando La aplicación Hace un Res Punto Json P Aseguramos Por ejemplo Que Lo Save Fue Llamado Una vez Por ejemplo Y que La llamada Tenía un Name Tenía un IP Tenía un Country Code Tenía un Country Name Y un Image Eso es un Ejemplo De prueba Otro ejemplo Por ejemplo Es si El string De la imagen Falla Entonces Tenemos Un stubby También Del prototype String De GM Que es la Librería Que hace La parte De manipulación De imagen Y Entonces Simulamos Que El string Falle Y ahí Aseguramos Que eso Nos retorna Un error Y ahí Con eso Sabemos que Cuando hay Las fallas En la aplicación La prueba Está asegurando Eso Y Todas las pruebas Son Lo que garantiza Que el Code Deploy Puede Seguir Entonces Eso Esa es La parte Importante De la Aplicación Y por último Hay la opción También De configurar El coverage Entonces Por ejemplo Hay una herramienta Que es el Istambul Que usa También Mocha Y pasa Por toda La aplicación Compara Con la prueba Mira El porcentaje De cobertura Que tiene La prueba Y podemos También configurar En Trevis Que es Un porcentaje Mínimo Entonces Trevis Solo va a aceptar Que el Si la prueba Está No sé Arriba De 80% Por ejemplo Y si está Abajo No va a ser Code Deploy Entonces Eso básicamente Lo que tenemos Que hacer En la aplicación Para considerar Ese proceso De integración Continua Y escalabilidad Básicamente Eso Y ahora Sigue César En la parte Gracias 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 Ahí Sí Aquí Como ya Vieron Ya tenemos Una aplicación Que funciona Una aplicación Que tiene Pruebas unitarias Configuradas Una aplicación En la cual En Trevis Como comentaba Jessica Podemos definir Incluso Cuanto es El límite Mínimo Que nosotros Podemos permitir De Code Code De nuestras Pruebas unitarias Es decir Podemos tener Un ambiente Donde Podemos tener Un equipo Desarrolladores Trabajando Tranquilamente En la aplicación Toda una Integración Continua Sin necesidad Depender De otros Equipos Que hagan Revisión Manual De la aplicación Etcétera Lo último Que faltaría Comentar De esto Y Que se me Pasó Es Hay un Archivo Muy importante Que es El app Spec. IML Que es El archivo Que le va A indicar A Code Deploy Finalmente Como Desempaquetar La aplicación Y Instalarla En nuestro Equipo Es una Aplicación Muy simple Muy simple Un archivo Muy pequeño Que para Este caso Como PM2 Se encarga Casi De la gran Parte Del trabajo De levantar La aplicación Reiniciar Los hilos Que caen Etcétera Lo único Que indica Es que Lo que venga En la raíz De mi Contenido Zip De mi Artigo Zipiado Lo bote En la carpeta De la aplicación Y luego Ejecuta El script Que lo único Que contiene Este script Es Si la aplicación No está Iniciada Ejecuta Un npm Start Y si la aplicación Ya está corriendo Hace Un PM2 Graceful Reload Y esa es La gracia Que comentaba También Jessica De PM2 Que escuche Que la aplicación Está redis Porque yo puedo Configurar la aplicación Por ejemplo Solo después De que conectó Contra la base de datos Y ejecutó Ciertas pruebas O terminó Cierta rutina Avise a PM2 Que esté redis Y PM2 En ese momento Recién va a ir A reiniciar El siguiente hilo De la aplicación Entonces Mientras yo estoy Incluso A la mitad De un proceso De deploy Mi aplicación No debiera Acabar En ningún momento Porque Mi auto escalamiento Se encarga De que al menos Yo tenga dos máquinas Funcionando siempre Como mínimo O el mínimo Que yo quiera Tener configurado Y además Como va a tener Cuatro hilos Por máquina Y la aplicación Se va a ir Iniciando por hilo Y va a esperar Antes del próximo Reinicio Que el anterior Este funcionando De forma correcta En ningún momento Va a tener Baja de servicio Ahora Lo único que queremos Hacer un ejemplo Chiquitito Es Mostrar Principalmente Como Esto escala En este momento Nosotros tenemos El mínimo De dos instancias Corriendo Tenemos una instancia Base dato Y esta máquina Que fue la que creamos Utilizamos para generar La AMI Que la podemos matar Y todo esto Tiene Una carga base Que lo podemos ver En CloudWat Que probablemente Va a Tenemos en este momento Por ejemplo Dos máquinas Funcionando Con una latencia Muy bajita Tiempo de utilización Casi no existe De esto Probablemente No Por otro escalingo No Metricas Tenemos la máquina Las dos son creadas Por gente Que trabaja en MediaStream Una es La librería DreamGIS DreamGIS Es una librería Que me permite Generar data random Muchos Tipos distintos De data random Por ejemplo Nombres Direcciones Países IP Etcétera Y la otra Y la otra librería Se llama JobQ Y lo que me permite Es ejecutar Trabajo en paralelo En este caso Por ejemplo Yo En este caso Lo que está haciendo La aplicación Es generar Este tipo De data random Nombre Edades Ciudades IP Direcciones Teléfonos Y números De seguro social Y yo le voy a decir A esto Levanta Un trabajo Máximo en paralelo Que me genere Esa data Y cuando termine Levantas otro Yo puedo Por ejemplo Con la librería JobQ Decir Que mi MaxProcess Sea 10 Entonces Por cada hilo De la aplicación Voy a estar corriendo 10 veces Esto en paralelo Y cada vez Que termine Un trabajo Me va a generar otro Sirve mucho Para crear Pruebas de carga Medias custom Y para ir cerrando Lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer Una aplicación Rapidito Y aquí Principalmente Vamos a Poner la url En nuestra aplicación Y vamos a ir generando Dos procesos En paralelo Instalamos Dream Instalamos JobQ Instalamos Request PM2 Para lanzar La aplicación En este momento Con PM2 Lo que hicimos Lo que hicimos Fue Levantar nuestra aplicación En modo cluster Con un único hilo Este único hilo Lo que va a estar haciendo Es que En paralelo Va a estar Haciendo Dos llamadas Con data random A nuestra API Y nuestra API Ya va a empezar A crear La licencia Mac lo que va a estar Mac lo que va a estar Mac lo que va a estar Falsas con data Random Por ejemplo Nombre Ciudad País Número de seguro Social falso Etcétera Eso es lo que va a estar haciendo Como la aplicación Procesa data Se va a ver Obviamente En un poquito Tiempo acá Que va a empezar A consumir Más CPU Va a empezar A subir De CPU Y nosotros Lo que podemos hacer A medida que Vamos tirando Más carga Que simplemente Puedo ir Decir La PM2 Escala Por ejemplo En cuatro hilos Más La aplicación Que le puso De nombre Index Index Scale Index 4 Ahora Escaló A cuatro hilos Entonces tengo Cuatro hilos Corriendo en mi máquina De esta aplicación Cada uno Con dos trabajos En paralelo Como máximo Gracias a JobQ Y En este momento Estoy a un promedio De ochenta y tantos Request por segundo Contra la aplicación Como estoy tirando La prueba Desde mi máquina Local No estoy generando Mucha data Probablemente No vamos a alcanzar A ver Cómo sube El CPU De la máquina Y empieza a agregar Más instancia ¿Se da más suelta? Si 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 En ese momento Ahora usai El PM2 Monit Te iría Mostrando Cómo va Incrementándolo O sea Si en este momento Yo uso PM2 Monit Lo que me va A decir Me va a mostrar La carga De donde yo estoy Corriendo ahora Localmente La prueba Yo estoy corriendo Solamente el script Que genera la carga Que son Estos cuatro hilos Que están Generando las llamadas Y En Aquí puedo ver Exactamente Cuánto es Lo que está enviando En request Por minuto En promedio Al balanceador Estoy haciendo Unas doscientas O ochenta Llamadas Por minuto Y Mi grupo de máquina Está cargado En promedio Un doce por ciento Ya Gracias Es principalmente Eso Si tuviera un mejor Enlace en este momento Podría generar más carga Y podría ser Que podríamos haber visto Cómo va Creciendo el número De instancias La aplicación De igual forma La idea Como ya para ir cerrando Era presentarle un poco Y dejar la documentación Necesaria Si ustedes quisieran Levantar un ambiente Que está escalable Completamente desde cero Que tiene varias opciones De modificación O sea Pueden crear su propia AMI Entrar un poco En el tema De cómo hacer La integración Continua entre Github Travis Y Amazon Travis también Tiene otras formas De deploy De hecho Tiene integración Directa de deploy También con Azure Tiene integración De deploy Con Heroku Con la plataforma Que ustedes tienen Conveniente Y también comentar Un poco Cómo funciona El tema De las pruebas Unitarias El code coverage Y Lo que simplifica El configurar esto Una única Y después Tú simplemente Haces los commit A tus ramas Necesarias Y tu aplicación Corre Vale Entonces Eso No sé si tienen alguna pregunta Nada que consultar Ok Eso sería Muchas gracias 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 ¡Gracias!